Buenos días, buenos días, estamos a 13 de julio del 2021 vamos a filmar este video para que vean toda la gente que anda en la pizca de lote ahorita están en break ahora que está la mamá ya no aguanta hambre ¿cuál? ¿cuál será? ¿se levanta a las 3 de la mañana? desde ayer te lo agarro y ya ¿sí? ¿sí? ¿quieres una? ok ahí agarro las que ocupa a ver cuál lonche de todos me parece mejor se los voy a quitar no les voy a dejar nada ando viendo que ando viendo que entra el mejor lonche para no dejarle nada se los voy a quitar le dije que si él me hace un tonel amigo le traigo lonche mañana y si yo le hago a él el mejor lonche pero cabrón te lo voy a hacer ¿cómo? ¿qué? ¿cómo que qué? ¿anda fumando? pues yo también ¿no? ahorita a veces no agarro a alguien fumando no ahora sí los agarre comiendo yo ando viendo quien trae mejor lonche para quitárselo no dejarle nada hoy están de novio yo ojalá llegue yo así de esa edad ver ahí juntito mire ahí están cuenteándose están cuenteándose si la otra pareja de esas sí se me escondió de vera vaya ¿quién usted? se me desaparecieron a ver sí entre las milpan me va a dar esto se me desapareció una pareja ah no allá los vine a encontrar no hombre escondidos los vine a hallar aquí nadie me quiso invitar a lonche hoy oh no hombre no están escondidos no no por aquí los vine a hallar ahorita acá me van a regalar del mejor lonche un ceviche y fruta estas son las muchachas más populares que ando yo acá no le niegan al trabajo allá se van adelante se vienen atrás levantan los costales cuentan que la morita te lo haga trabajan mejor que los varones en serio aquí está es todo Víctor Chica debe hacer el video como me encuentra en YouTube mi raza bendiciones ya está la morita esa acá está enover aquí está enero aquí está abajo aquí está aquí está aquí está